Y miren amigos, ya nos encontramos este otro puesto donde encontramos varias, varias joyitas. Por ejemplo, por allá atrás está el Hulk Buster. Esta armadura de Iron Man para combatir contra Hulk. Vean, eso está padrísimo. Y bueno, si está en un buen tamaño, vean, en comparación con mi mano, pues sí está muy, muy grande. Miren, aquí también nos encontramos joyitas como esta. Un Wolverine inspirado en Hugh Jackman. Le faltan las garritas, pero está completo este juguete. La verdad es que está muy padre, articulado. Incluso los brazos, los sí articulados, mira. Aquí encontramos, por este lado está el buen Thor, el dios del trueno, claro que sí. Aquí anda, está muy padre también. Está bueno, está bueno este. Por ejemplo, aquí está Cíclope de los X-Men. Aquí está el Guasón, el Joker. Acá está Wolverine con su antiguo traje, mira. Este está padrísimo. O sea, es Wolverine con su traje tradicional de los X-Men de los noventas. Muy, muy padre. Aquí está Aquaman, el Joker. Todo sin cuenta. Mira, acá tenemos juguetes hasta de jugadores de básquetbol, me parece que es. No sé quién sea este canal, pero sé que es un deportista, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, luchadores, ¿no? De la WWE, la lucha libre de los United, ¿no? Aquí hay gran variedad. Mira, de este lado la casa de Bob Esponja. Y ahí está el buen Bob Esponja. El Patricio y todo. Está padrísimo, amigos. Y miren, aquí encontramos otras joyitas como esta de aquí. Estos personajes de Gears of War. Este me parece que es de Gears of War 4, 5, no sé. Lo ubico nada más por la remandura. Nunca he jugado a los 4 y 5, pero sé que es de Gears of War. Y aquí está Cole, el tren, completamente articulado. Chequen nada más este nivel de detalle que viene manejando esta figura, amigos. Está padrísimo. La verdad es que está muy padre. Cole, el tren. De Gears of War. Aquí en el puesto de la señora Kirian, amigos. Vengan aquí en el Tianguis de Tecama que la pueden encontrar. La verdad es que es fácil encontrar su puesto porque pueden encontrar joyitas como esta. Y dense una vuelta, amigos. Se los recomiendo.